¿Qué dice viejo le doy la bienvenida a su canal favorito de Corridos Tumbados, Daniel C.T.? Se están viralizando varios clips de Junior H jugando en Twitch, pero sin duda el que más causa gracia es el que verás a continuación, ya que de cierta forma Junior H trolleó a este carnal que no le creía que era primo de peso pluma, que realmente pues sabemos que no son primos, pero sí muy conocidos, y mucho menos le iba a creer que era Junior H. Mi teoría es que a lo mejor esta persona sí sabe quién es Junior H, pero a lo mejor no es tan fan como para identificar su voz, y por ello fue que no le creyó. Si se quieren reír un rato, definitivamente deben ver este video hasta el final. No hay miedo carnal, es que simplemente no le sé pues, ¿sabes? Oye pa, ¿cómo te llamas? Ahí está mi nombre, Moisés. Ah, eres el compa Moisés, una disculpa. Oye, ¿te sabe la canción esa que dice? La pipolanda activa allá en Corea acá. Ah, sí, sí se la escuché, pero no sé quién la canta. Oh, entonces no sabes quién es peso pluma. Oh, pues sí, es peso, ya sí. Oh, es mi primo, güey, ¿sabes? ¿En serio o estás mintiendo, güey? No mames, güey, ve mi usuario, me llamo Junior H. Oh, ok, ok. Bueno, sí. O sea, soy su fan pues, pero canto igual, ¿no? No sé si es que canto igual, mira. La pipolanda activa allá en Goliacá. Ahí está, ahí está. Explica el tono. Oh, detrás de ti. Ahí está. Ahí está. Cyclone. Cedax ya no está en nuestras manos. Solo queda un atacante vivo. Eso compa Moisés, usted es el mero bueno carnal. Eso es todo, le echó ganas, no hay pedo. Vamos a la pared. ¡Gracias! Adiós 5 segundos para la inserción Ya, ya no le caigo bien a copa Moisés Eso wey, hable un single 3 segundos para la inserción